Hasta Risa, hasta Risa, hasta Risa, hasta Risa, hasta Risa, hasta Risa, one time for your mind, alca en el pan, number one. Ustedes saben quien soy yo, el de los tiques y las perras, montao' así en tu dibujo en el Panamá. Quieren guerra, pa' después estar llamando lo feo, papi si te vas, el de hoy te queda en el paseo, pa'l ya. Ya nadie frontea con el nene, ustedes dos sueñan tener lo que papi alca tiene. Sobrepasé el millón, no les conviene roncar de cuentas de bancos, los mios son almacenes. Vivir como el chamaquito, no to' los días cedé, parece que vivo dentro de una bóveda. ¿Dónde vendrá la guía? Tú gotta have money, cabrón, so about my business, a mi corteca. Si te digo que soy millón, es que lo tengo, estoy viviendo lo que yo soy, no estoy vendiendo sueños. Ajá, y si fuera ma' compara, yo soy de Playtexion, trae y usted es Super Nintendo. Bienvenido a mi mansión, alca tu daddy, dinero por todos lados, mucha mari mari. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club, Gucci Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. ¿Dónde tú pices? No sé que te deslices y que te dejo la nariz encima de los billetes sean. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club, Gucci Gucci, Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. El mundo me va a preguntar, ¿por qué no tiro? Es que estoy enfocado, a ninguno miro. Mi alma, tú no vas a pagar lo que yo pido, aquí te cuesta dinero, hasta me suspiro. Y cuando te cae mi nivel, entonces te amas. Te mato arrebatado, borracho y en la pijama. Yo no veo por falta, yo tengo mi fama, así que soy el que me tiren en la mano. Amada bitch, I am bitch bitch bitch. Optimus alta, bájame el bitch. Mr. K. Chantari, viajando con Marie, Gucci Boys Club, los dueños de un party. No mal, tengo dinero, todo el mundo me odia. Yo soy el mejor, pregúntale a tu novio. ¿Qué quieres que llego? Entro VIP. Ella me ve y rápido se vuelve loca. Optimus, 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 la homie bitch. Optimus, 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 la homie. Yo soy el mejor, pregúntale a tu novio. Yo soy el mejor, pregúntale a mi mansión. Alca, tu daddy. Dinero por todos lados. Mucha Marie, Marie, wow, wow. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci Boys Club, Gucci, 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 Gucci Boys Club, Gucci Boys Club. No cao con de tus pices, no sea que te deslice y te teco la nariz encima de los billetes de cien, wow. Welcome to the Gucci Boys Club, Gucci, 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 Gucci Boys Club, Gucci, 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 Boys Club. All right, all right, Austin, La Mirage, Tiny, Artillery, Flow Factory, Luyan, Pina Records. Welcome to the Gucci Boys Club, I'm that nigga. Welcome to the Gucci Boys Club, I'm that nigga. Hello, looking at the Gucci Boys Club, I'm getting into the Gucci Boys Club. Welcome to the Gucci Boys Club, I'm Welcome to the Gucci Boys Club, I'm watching my featuring that Christmas Club. Welcome to the Gucci Boys Club, I'm watching my Dragush! Anyway, I am enjoying mine. Welcome to the Gucci Boys Club, I'm like GMcepción, thinking Entreball, Ahora vamos verذا, toda nuestraanzión de la minimizing Death sonarital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!